El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. 9,999, 10,000. María, desde las 6 de la mañana aquí esperando empezar este paso a paso con ustedes. Bienvenido, Mari, ¿qué más? Hola, Leo. ¿Cómo está? ¡Qué relajación! Estoy absolutamente relajada, enfocada, concentrada. ¿Qué postura estabas haciendo? ¿Cómo se llamaba esa? La rana. ¿Esa es la rana? Sí, creo. La mía era el árbol. El árbol. Bienvenidos a paso a paso. Hoy empezamos un poco relajados, pero activos al mismo tiempo. O contentos porque vamos a hablar sobre yoga y concentración en los niños. Concentración. Todos queremos que nuestros hijos sean concentrados, que estén tranquilos, pero también que tengan un mejor autoestima, que sean capaces de resolver situaciones de estrés en los momentos que sean necesarios. Y para eso, el yoga es una excelente herramienta. Por eso, yo hago yoga hoy. Si no lo han notado, yo hago yoga hoy. Si lo escriben, se van a encontrar que es un palíndromo, que se lee igual. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Yo hago yoga hoy. Está bueno. Acá no. Ají, trága la lagartija. Eso. Ese es otro famoso. Sí, así es. Muy bien, pues bienvenidos hoy a Aprender Más. De todos estos temas que nos ponen en común aquí todas las tardes, ustedes allá, nosotros aquí, que nos conecta una pantalla. Y mucha información y muchos expertos que todas las tardes vienen a ayudarnos a hacer más fácil y más feliz este camino de acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños, a crecer sanos, felices y conscientes. Aquí estamos, como siempre, tejiendo hogares de la mano de ustedes, información importante. Recuerden que hoy empezó el Festival Buen Comienzo, abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Eso está lleno de actividades muy, muy bacanas para los niños y para los papás, para podernos involucrar, para recordar lo bonito que es ser niños y que a tantas veces nos olvida. Entonces, la invitación es a que desde hoy se programen para que asistan hasta el domingo, que tendremos allí Plaza Mayor lleno de actividades. Y vayan con los niños, con los abuelos a redescubrir el mundo o ayudarles a ellos a irlo descubriendo. Así es, invitados para asistir al Festival Buen Comienzo pueden arrancar desde hoy, lo pueden disfrutar los cuatro días, pero especialmente mañana vamos a estar con paso a paso desde Plaza Mayor del Festival Buen Comienzo y tenemos una sorpresita muy especial que está aquí exhibida desde hoy. Regalos para entregar. No, muchas. No tenemos una sorpresita. No, la sorpresita es la noticia que vamos a ver, pero vamos a entregar muchos regalos de los que tenemos acá. ¿Empieza usted o empiezo yo? No, primero las damos. Ah, ok. Ayer estuvimos en protocolo cortesía, primero las damos. Tenemos un regalo súper especial, usted da ahí los créditos de quienes nos lo enviaron. Aquí ya hemos visto el video, si me pueden mostrar por acá. Estas ediciones de El Monstruo de Colores vienen en varias versiones y para diferentes edades. Esto en realidad es un material delicioso para enseñarle a los niños a gestionar sus emociones de lo que tanto hemos hablado aquí, a reconocerlas, a nombrarlas. Este particularmente es un libro para que ellos le pongan colores a las emociones, de qué color ven la rabia, la alegría, la tristeza y esas emociones básicas que hacen parte del paquete. Todos las sentimos y no todos sabemos manejarlas y aquí está esta hermosura, miren este. También es otro como de las formas y presentaciones en las que viene El Monstruo de Colores y se los vamos a estar entregando mañana allá en Plaza Mayor entre los televidentes que lleguen allá al set y nos acompañen. A la hora del programa. A la hora del programa, sí, terminamos y hacemos las rifas entre quienes estén porque, como les decía, pues este viene por edades y entonces habrá unos que estén interesados en este. Habrá otros, de este hay cuatro versiones del Monstruo de Colores que les entregaremos mañana. Acá la tengo en otra presentación. Para que se antoje, es que esto me tiene encantada. Es uno de los libros infantiles más vendidos en el mundo. Sí, señor, eso me tiene fascinada. Aquí estaba también nuestro experto Geándolo y decía que esto es maravilloso y él sí que sabe de esto porque viene de un lugar remoto que se llama Somos Monstruos. O sea que si alguien conoce de esto... ¿Será que los simitados aparecen en algunos de los libros? Entonces, por un lado está esto, que además quienes no se animen no puedan ir mañana pero vayan a ir otro día al festival donde lo encuentran, Leo. Moni, este es un libro que además es cortesía de As Ediciones y lo pueden encontrar en las librerías al pie de la letra en 9 3 cuartos en la librería nacional. Al pie de la letra está ubicada la sede del Museo de Arte Moderno y en la sede Brasilia que es por el sector de Sudamericana. Muy bien, tenemos también para entregarles, entre quienes nos acompañan mañana, este tablero de rutinas, este tablero de rutinas que se usa muy especialmente, pues funciona con todos, ojalá todos tuviéramos un tablero de rutinas, pero lo tuvimos de regalo en el programa que hablamos sobre la inclusión. Se usa mucho con los niños que tienen trastorno por autismo, que tienen algún trastorno en el comportamiento y les ayuda mucho a planear su día, a anticipar. Tablero de rutinas con todas las actividades, tiene 75 clips de rutinas, 15 actividades en los días de la semana, de lunes a viernes y lo pueden tener en su casa, también se los vamos a entregar mañana. Esto me pareció hermoso, porque uno va colgando aquí las actividades, entonces me levanto, me lavo los dientes, me baño, desayuno, ah, ya se lavo los dientes. Bueno, ustedes lo organizan ahí con el día a día de cada uno y los niños funcionan muy bien así, de verdad, todos, no importa cuál sea su comportamiento. Ese es uno, y aquí tenemos otro, que es Grandes Herramientas para Pequeños Guerreros. A propósito del tema de hoy, un libro sobre relajaciones, pero que como pueden ver aquí, lectura, ilustraciones muy bonitas, todos esos libros que despiertan la creatividad de nuestros hijos, que nos ponen a interactuar con ellos de una manera diferente. Y hay otro que no lo tenemos aquí, pero es para las madres que estén en gestación, les tenemos una camiseta hermosa, que tiene la barriguita. Va a contar todo. Sí, pero, pero, tiene una, pues primero los diseños son espectaculares, las telas ni se diga, los colores son hermosos, pero tiene una particularidad, que a veces uno, cuando está en embarazo, uno dice, bueno, ¿y qué talla seré? ¿O qué talla iré a ser? ¿O en qué talla quedaré? Uno, el diseño, como la gran característica de esta marca es que conserva la talla. Si usted es M, su barriguita está pensada para que sea M, pues en términos de la camiseta. Sí. Entonces, bueno, creo que tenemos muchos regalos bastante atractivos y la principal atracción es que nos conozcamos, nos veamos, compartamos un rato y hagamos el programa desde allá, porque allá estaremos en punto a las 2 de la tarde. Muy bien. Invitados entonces todos a vernos mañana en el Festival Buen Comienzo. Para iniciar con nuestro programa de yoga, de concentración, de relajación, pues iniciamos con un video. ¿Monny, ha hecho yoga? Sí, sí he hecho, no mucho, no mucho, pero sí he hecho. Con los hijos. Lo que pasa es que a veces, y pensando en esto, a mí me parece un poco complejo poner a los niños que son tan inquietos a hacer yoga, pero yo creo que si esto lo logra de esta manera. ¿Y has hecho yoga con Cuca? No, ni a baila. Pues con la mascota. No, no, no. No, Cuca no hace yoga. Cuca no sabe que es quedarse quieta. No, pero hay mascotas que pueden hacer yoga, ¿no cree? Pues muestra a ver. Para que la vaya entrenando. Véala para que vaya entrenando. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Tiene la cabeza pegada? ¿Por qué él cuesta tanto como un hijo? Como decía mi profe de yoga, María Mercedes López, ella tiene un ejercicio muy importante que era, he llegado, este es mi hogar. Es como un ejercicio de inhalar y exhalar, he llegado, este es mi hogar, mi cuerpo y el momento presente, hacerse consciente. La mente muchas veces lo vemos día a día, cuando caminamos y nos chocamos con una puerta, cuando se nos olvidan las llaves, cuando estamos haciendo una cosa y tenemos otras ideas. Hay una separación muy grande entre la mente y el cuerpo. El cuerpo está en un lugar y la mente en otro. Por lo general, por lo general, no estamos aquí. O sea, estar aquí, en el aquí y en el ahora es un ejercicio. ¿Eso le pasa más a los adultos o a los niños? A muchas personas, pueden ser niños, adultos, y a veces hay estímulos. Por ejemplo, si tienes muchos proyectos paralelos, entonces puedes estar trabajando en un momento, pero te puede estar uno corriendo una idea de otro proyecto. O el niño está haciendo la tarea y viene la hora de su programa favorito de televisión, entonces ya la mente se empezó a ir hacia el programa favorito o hacia el encuentro con otros amiguitos. A mí me acaba de pasar. Tengo la mente en el 2686033 que no había dicho que la línea estaba abierta para que nos llamen y compartan sus inquietudes y sus experiencias con el yoga. Pero es muy fácil volver a unirla. O sea, es muy común que esté separado y a todos nos pasa, pero es muy fácil poner las dos cosas en el mismo lugar. El ejercicio es muy simple, lo que pasa es que no lo hacemos, ¿cierto? Y es tan simple como inhalar y exhalar profundamente. ¿Cuándo se empezó a hablar de yoga aplicada como a los niños? Porque milenariamente uno ha escuchado el yoga y una práctica muy de los adultos, muy de toma de conciencia, muy de ser, así suena el redundante, conscientes de lo que se está haciendo, pero uno pensaría lo que decía yo ahora, poner a un niño a hacer yoga. Ese concepto de dónde se llegó. Pues desde India, desde hace muchos años, una cosa que ahora se está empezando a volver tendencia en el mundo y en la ciudad de Medellín también, en los colegios practicaban yoga o plena conciencia, mindfulness, al principio de las clases, ¿cierto? Al inicio de las clases. Entonces, sí, tiene muchos años. Ahora estamos en el momento, hoy estamos en un boom en el mundo, estamos en un boom de la yoga para niños, del mindfulness en el colegio, ¿cierto? Sí, hace poco hicimos aquí mindfulness y realmente quedamos un poco como sacudidos de la falta de conciencia, justamente que todos tenemos y que, pues, si uno enseña eso desde niños, la cosa fluiría un poco mejor. Sí, y ahí son cosas muy simples, es que es muy simple. Ahorita que hagamos la parte práctica, por ejemplo, una cosa muy simple de conciencia. Antes de llegar y empezar el programa, pues, se le cuenta a los niños que vamos para un lugar en el que les va a tocar esperar un buen tiempo. Anticipar, ¿no? Sí, ellos van a estar... Hablábamos del tablero de rutina. Ellos tienen que esperar. Entonces, ¿tienen sed? Entonces, toman agua. Tomaron agua, pero tienen que esperar, ¿cierto? Entonces, fueron al parque, jugaron un rato, muy bueno, desahogaron ahí. Pero entonces, así no tengan ganas de orinar, por conciencia del espacio y el tiempo que vamos a pasar acá, hay una cosa que yo le digo la escurridita, ¿cierto? Entonces, vaya, saquen las goticas que tenga por ahí, porque no vamos a... Para que el cuerpo se disponga a lo que va a hacer. Sí, exacto. Para el que el cuerpo... Porque si no, la mente va a estar en la vejiga, ¿cierto? Y entonces va a haber que parar la clase, ¿cierto? Y la clase tiene un paso a paso, la clase tiene un paso a paso que concluye en una relajación. Y hoy sí que es cierto lo del paso a paso. Sí, bien. Carlos Manuel, ¿desde qué edad puede uno enseñarle a los niños a hacer yoga? ¿Es posible uno enseñarle a un bebé para que en vez de llorar, respire tranquilamente y no pierde todo llorando de meses? Nayeli, mi profesora en yoga para niños, dice que cualquier cosa que camine, ¿cierto? O sea, ya... Que cualquier cosa que camine le puedes mirar yo. Sí, o sea, desde que camine, ¿cierto? Nosotros en Somos Monstruos trabajamos de los 5 a los 12, pero hay niños, por ejemplo, Manolo que empezó desde los 3, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué trabajamos desde los 5 hasta los 12? Porque es que vamos de la mano de la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Nos acercamos a las emociones como el monstruo de colores, somos monstruos y coincidimos en que trabajamos las emociones básicas también y diseñamos estrategias que se vuelven juegos que se aplican en la clase de yoga. O sea, ellos no necesariamente son conscientes de que están haciendo yoga, pero el yoga es un vehículo, ¿o sí saben que están haciendo yoga? Claro, en mi clase saben que están haciendo yoga, o sea, por ejemplo, es muy común que lleguen y se sienten a... Se desparramen. Se desparramen. Literalmente. Entonces, yo les pregunto, ¿a dónde viniste? Pues, o sea, ¿a dónde viniste? Entonces, ellos ya saben que esa pregunta significa que hay que recuperar la postura. Pues, ¿dónde estás en este momento? ¿Cierto? Entonces, eso indica que hay que recuperar la postura, eso es un ejercicio. Muy bien, vamos a preguntarle a Patricia, ¿a dónde llamaste? Patricia, mamá de David, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, Leo, Moni, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Qué quieres preguntar? No, ya mi pregunta usted me la hizo, ya me la resolvieron. Y entonces, quiero saber si a través del yoga los niños se concentran más en el estudio. Es una buena pregunta. Moni, Leo, muchísimas gracias. Mañana nos vemos por allá en el set. ¿Qué te quisieras ganar? Ay, no, el planeador. El planeador está muy chévere. Ay, está súper chévere. Desde la ceja voy a madrugar y voy a estar de primerita para ganármelo. Bueno, Patricia, por allá te esperamos. Gracias, Moni, Leo, feliz tarde. Qué rico verte. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí se pueden concentrar. De hecho, hay un ejercicio, pues hay diferentes tipos de prácticas. Hay prácticas de meditaciones muy largas que son súper buenas, buenísimas. Pero, curioseando, me encontré una práctica que es, mientras menos tiempo hagas de meditación, más tiempo lograrás hacerte meditación. Pues, ayer que hablamos del protocolo, hay un principio, o sea, menos es más. Menos es más. Entonces, se llama la meditación en un minuto. Entonces, si el niño, cinco respiraciones, con la mirada fija en un punto, ¿cierto?, lo empieza a traer al momento presente, lo cual le permite, le facilita hacer sus tareas. Claro está que no debemos, como en cualquier tipo de terapia, ya sea física o mental, no debemos esperar hasta el momento de conflicto, hasta el momento de estrés o hasta el momento... De colapso. O hasta el momento de estamos haciendo las tareas y estamos inquietos y no queremos. No es ese el momento para resolver el problema. No, debemos, por el contrario, debemos ir a los momentos de calma y hacer pequeñas prácticas, de 30 segundos podemos empezar, de un minuto, relajaciones, mientras más cortas mejor al principio, relajaciones por la noche, ¿cierto?, pero la meditación de un minuto es un minutico, ya, mirada en un punto fijo, manita sobre las rodillas, respiración al abdomen, un minutico, ya. Pero eso es algo que podemos implementar y anticiparnos a eso, claro, a las tareas. Como un hábito, como un hábito, así como la lectura del cuento en la noche, bueno, antes del cuento vamos a respirar. Pero esto, a terapia, Carlos, ¿en qué momento se puede hacer en distintos momentos del día? Pero, digamos que existen varios minutos, ¿cierto?, entonces, por ejemplo, y hay momentos propicios para el minuto de respiración. Por ejemplo, estamos en el carro en un trancón, un momento perfecto para apagar el radio, las noticias, estamos en un semáforo, un momento perfecto para respirar un tiempo. O sea, nos tenemos que ir para algún lado o vamos a la cita donde un médico y estamos en la sala... En la EPS, ahí, haciendo la vida, ahí, tiene por lo menos 280 minutos para que haga relación. Ahí está el minuto. Y existe una cosa muy bonita que se llama el minuto de emergencia. En caso, como cuando estás en la EPS, que de pronto te pueden llegar a estresar un poco, ¿cierto?, o se te echuza la llanta del carro, o te frustraste, el niño estaba haciendo un dibujo, uno le salió como quería y se frustró. En ese momento de estrés, sí, llega el minuto de emergencia. Uno llega y respira ahí un momento antes de entrar nuevamente a resolver la situación específica, ¿cierto? ¿Pero respira uno o en conjunto? Ese vale para todos, sí. Lo único que hay que estar es derechito la mirada en un punto, inhalar y exhalar conscientemente. Pero me refiero a esa, ¿abasta con que ellos lo vean a uno respirando para que ellos traten de imitarlo y se activen esas neuronas espejo o hay que involucrarlos un poco así, bueno, vamos a respirar? Las dos cosas son necesarias. Obviamente, si yo llego a la casa y todo el día va a ser, va a haber un ejemplo, ¿cierto?, va a haber, el niño va a tener un referente de así es como se respira, así es como se camina, así es como se hacen las cosas. Entonces, claro que debemos ser parte pues como del ejercicio y también invitarlos de forma juguetona a hacer ejercicios de respiración. Nosotros, por ejemplo, esta es una herramienta muy útil que proviene de unas prácticas pues de, uno visualiza la situación, la situación puede ser una emoción o la situación puede ser un accidente, un regaño, una pelea. Un momento de estrés, un momento de frustración. Sí, entonces acá lo visualizamos y inhalamos profundamente y metemos esa situación dentro de, déjalo. Está muy emocionado. Dentro de la burbuja, ¿cierto? Sí, eso a ellos les encanta. Entonces, no sé por qué esta... Es por tu emoción. Debes ser, es que es el aliento de monstruos, el aliento de monstruos es brutal. Bueno, la idea es que aunque vamos a hacer una burbujita... Hacer una burbujita. Y meter la emoción. Meter la emoción ahí, pero con las burbujas ocurre una cosa muy especial. Eso, uy, con las burbujas ocurre una cosa muy especial y es... Las burbujas, algunas vuelan y desaparecen ahí mismo. Hay otras, unas muy pequeñitas, otras más grandes. Entonces, ahí también nos encontramos con que hay emociones grandes. Algo está pasando, falló el burbujero. Vea, yo la he ido. Listo. Entonces, lo que vemos es que la burbuja sirve para que el niño vea que hay emociones grandes. Hay emociones pequeñas, hay emociones duraderas y hay emociones que aparecen y desaparecen. O sea, hay unas que aparecen... Todas las emociones aparecen y desaparecen como las burbujas. Ahí se fue. Cierto. Todas las emociones aparecen y desaparecen como... Qué necio, ya. Hay emociones que aparecen y desaparecen como las burbujas. Pero hay emociones que se demoran un poquitico más en desaparecer. Y hay... Entonces, es un ejercicio muy bueno para que los niños puedan ver algo que tienen por dentro. Es que el gran problema y lo que solucionan todas estas herramientas... Es poderlo visualizar. Es poder ver lo que tenemos por dentro. Es que es invisible. No sabemos... O sea, y cuando menos piensas nos abraza. ¿Cierto? Es envolvente. Y cuando estamos ahí metidos ya... Después lo único que tenemos es eso. O culpa o tristeza. Pues aquí siempre hemos dicho que es que nos cuesta a nosotros. Que ya estamos grandecitos. Ahora pedirle a un niño un poco que se controle. Que se calme. Que gestione sus emociones. Creo que voy a tener que cambiar de prueba de orden. Le echamos un poquito de... No, pero le vamos a dar tiempo, Carlos. Mientras hacemos un corte, pueden hacer ese minuto de emergencia, de respiración, de relajación. Y volvemos con más práctica aquí en Paso a Paso. Por ahora vamos con El Dato. Los padres buscan actividades para sus hijos que, además de divertirles, tengan beneficios positivos para su desarrollo físico y psíquico y para su salud. El yoga para niños puede ser una buena opción para unir juego con relajación, concentración y equilibrio. Ya regresamos en Paso a Paso. Amor. Gorda, tómate la sopita, mi amor. No, qué es lo que pasa es que Elena quiere seguir viendo Paso a Paso, por eso quiere esperar a que pase el programa para tomarse la sopa. Ahí es donde entra el minuto de emergencia para la mamá de Elena, que lo estábamos haciendo antes de irnos al corte. Seguimos hablando de yoga y de relajación con el monstruo que tenemos. Nos preguntaron ahorita concretamente si el yoga ayudaba un poco a la concentración de los niños, pero para abarcar un poco más esa pregunta, ¿cuáles son los beneficios físicos y mentales de la práctica del yoga en los niños? Inicialmente, los beneficios son los mismos que puede traer para un adulto. Yoga para niños les ayuda a tener conciencia del cuerpo, ¿cierto? Conciencia del cuerpo. Básicamente, es muy común que el niño esté tocando todo, que hay unos que vienen muy emocionados, se chocan y se aporrean, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas que yo hago al llegar a, cuando ellos llegan al salón de clase, es yo abro la puerta pero me paro en la mitad de la puerta, porque ellos vienen corriendo un momento, despacio, es lo primero, ¿cierto? Entonces, ese despacio... No falta el que no pare, yo no pararía. Pero es que yo soy el monstruo director. Entonces, ellos llegan y ya saben, están dando un paso, ellos vienen de un lugar, ¿cierto? Un lugar que es la calle, con todos los estímulos, con todo, y acá, desde que ponen el pie acá, ya todo cambia. O sea, ya todo cambia. A partir de ahí, ya cambia la postura, o sea, ya cambia, inmediatamente cambia la postura, inmediatamente cambia la velocidad a la que me muevo, inmediatamente cambia la forma como respiro, porque yo desde el principio, o sea, desde que llegan, los invito a llegar a yoga. Carlos, me gusta mucho una cosa, porque cuando uno habla de estos temas de mindfulness, de neuroeducación, de yoga incluso, pues se hace una especial referencia al tema de la respiración, por supuesto, dada su importancia pues para todo en la vida, pero pocas veces se habla de la postura, y la has mencionado varias veces. No, la postura es fundamental, lo que pasa es que realmente las clases de yoga para niños son muy laxas en los aspectos posturales, porque pueden, ciertas posturas pueden llegar a ser frustrantes, entonces hay ciertos permisos. No funcionan las mismas posturas que uno ha escuchado para los adultos, que el abrazo, que el árbol, que el abrazo del sol, que la pinza, que el perro. Todos son los mismos, todos son los mismos, pero... Pero no chandocitos. Exacto, exacto. Pero al principio, mientras, o sea, las primeras clases, las primeras clases, y varía de acuerdo a cada niño, ¿cierto? Hay niños que... No se hace tanto énfasis en la técnica. Exacto, hay niños que en un mes ya tienen una postura muy, muy, muy bonita, ¿cierto? Ya hacen las asanas muy bien hechas y tienen conciencia de dónde tienen las manos, dónde tienen los pies, todo. Pero hay otros momentos en que de pronto es más, mientras llegan, es más importante que sepan que están aquí ahora, y en Somos Monstruos hacemos énfasis en las emociones, en la frustración, si hay problemas de duelo. Yo hablo con Angelita y Angelita me da unas estrategias y yo las vuelvo a juego. O sea, nosotros hacemos monstruos, hacemos otros énfasis. Y lo que tratamos es de que, más que una postura perfecta, tengan unas herramientas que en la vida cotidiana les ayuden. Entonces, cuando me hablas de beneficios físicos, obviamente, una espalda torcida, un sentado mal sentado, eso va deteriorando la columna. Entonces... O la velocidad de que se aporta. Por ejemplo, con esos asanas, como papás, uno con esos asanas se ahorra el sana que sana con itinerá. Es más o menos. Pero es que es verdad, si usted hace conciencia de que de esto se trata todo esto, pocos adultos tenemos, bueno, yo no tengo, ojalá yo quisiera, tienen buena postura. Y si a uno se la enseñaran desde niños, porque es que, pues, si a uno simplemente le dicen que esto es lo correcto, uno crece haciendo lo correcto, pero si nadie le dice a uno, uno... Además, se suma, entonces, si en el cuerpo, si estás, si abandonas el cuerpo, cuando dices beneficios físicos y mentales, una vez regresas a tu cuerpo, regresas a tu cuerpo, la mente también, entonces ahí la mente... Vuelve y se conecta. Sí, en el budismo tibetano dicen que la mente es un mono inquieto, ¿cierto? Es como lo que ellos dicen y en diferentes prácticas de meditación. Lo que hay que hacer con los niños es que ese mico que está brincando por todos lados en un montón de ideas, de pronto llegue y repose un segundo en el cuerpo que habita, pues, ¿cierto? ¿Cuál es como un perfil ideal de un niño que pueda compenetrarse perfectamente con la práctica del yoga? Es ideal para todos, eso está claro, pero ¿hay algún perfil más como dado a que esto realmente represente beneficios significativos para ellos? ¿Algún tipo de trastorno en el comportamiento? ¿Este problema concreto con el tema de la atención que nos decía la mamá? ¿Tal vez las famosas pataletas, berrinches y demás? La hiperactividad. Todas, todas. O sea, es que si tú practicaste yoga un tiempo, creo que te diste cuenta de una pequeña transformación que se va dando. Cualquier tipo de niño o de persona, o sea, aquí hablemos de personas, adultos y niños, si tiene constancia, porque es importante la constancia, o sea, ir a clase una vez a la semana, pero hacer otro poquitico en la casa, pues... El minuto. Sí, el minuto. El minuto de meditación. En Somos Monstruos decimos, la práctica hace posible la transformación, es decir, usted puede tener, son muchas las dificultades que los seres humanos afrontamos, ¿cierto? Digamos que el estrés laboral no es menor al estrés que puede tener un niño porque le están haciendo bullying en el colegio. Ese estrés finalmente, ¿cierto? Ese estrés se puede regular, ¿cierto? Se puede aminorar con una práctica, con una práctica. O sea, que... Y no hay niño ideal. Si hay un niño que es hiperactivo, nosotros siempre hemos pensado que, pues, yo respeto la naturaleza de cada uno. Y yo digo que el que tiene ira también, en la ira tiene un problema, pero en la ira tiene también un montón de beneficios, pues, o sea, la ira tiene muchas cosas funcionales, ¿cierto? Entonces, en Somos Monstruos lo que hacemos es buscar que esas emociones o esos pensamientos, el niño se apropie y entienda que son parte de él. Porque si usted trata... De él y de todos. De él y de todos. Si usted trata de abandonarlo y de negarlo y negarlo y negarlo, obviamente nunca va a solucionar el problema. Pero si acepta, si tengo esto, ahí lo observo. Y entonces, como hicimos en las clases del miedo con Samuel, pues, que estuvimos allá. Samuel, un niño, es un monstruo valiente. Una cosa súper importante de la yoga que sirve para muchas cosas es ir adentro. Nosotros siempre estamos súper lejos de nosotros mismos. En el día a día, nosotros nos mantenemos, pero a kilómetros de distancia de nosotros, como de nosotros como cero. O sea, estamos muy, muy lejos. Desconectados. Desconectados, ¿cierto? Entonces, para los niños es muy importante, pues, recogerse, ¿cierto? Y aunque toma tiempo llegar a relajaciones largas, en una relajación de tres minutos, yo les insisto mucho a ellos, de todas las 24 horas de los siete días de la semana, de los 365 días al año, estos cinco minutos, es un regalo gigante que se están dando ustedes a ustedes mismos y es acercarse. Volver a ustedes, estar con ustedes tranquilitos, pues, ahí, reposando. ¿Se necesita, no sé, condiciones especiales, ambientes especiales, luces especiales? Pues, yo creo que, yo creo que escuchando heavy metal en la oriental, no pase, pues, no se llegue a la calma. Pero no es tan difícil, un parquecito, puede ser una cobijita, un mat de yoga ya más especializado, un aislante térmico, ¿cierto? Una toalla al lado de una piscina, ¿cierto? ¿Qué es un aislante térmico? Son como unas cositas acolchadas plásticas que se utilizan. Las carpas. Que les ponen las carpas, exacto. Y es muy económico, pues, es un poquito más resbaloso. Lo que pasa es que el mat... Una toalla, eso tiene todo el mundo. ¿No? O acá es un tapete de estos. Obviamente, algo cómodo, pues, algo como nos vamos a estar arrodillando, parando y todo, pues, un lugar donde no nos estemos raspando. Y, preferiblemente, pues, no hacer yoga mientras estamos viendo alguna película de acción, porque la tensión, ¿dónde está? O sea, buscar un poco de calma. No es necesario, no es necesario ni para la meditación, ni para la práctica de yoga. Desde mi punto de vista, desde crear un templo. Eso no es necesario. No hay que... Es que no hay que volver más difícil todo. Ni poner una cascadita en la casa ahí para escuchar el correr del lado. No, no es... Tratemos de hacer la vida un poquito más simple. El ejercicio al revés. El ejercicio no de las mil horas de meditación. Volver a lo simple, dice el eslogan de este año, el festival, buen comienzo. Sí. Volver a lo simple. Entonces, estar como un espacio tranquilo, recomendamos mucho nosotros y muchos, pues, algunos practicantes de yoga y terapeutas, se recomienda mucho el rincón de la calma. Un espaciocito no para hacer tareas, no para jugar, no, para ir a sentarse a tranquilizarse un momentico. Vaya a ver si la marrana puso. Cuando lo mandan a vos, ese es el rincón de la calma. No, pero que no sea castigo. Que el mismo niño entienda que está preocupado por algo o pasó por una rabia y ya está en el periodo de la tristeza. Entonces, que el mismo entienda que se puede ir por allá un ratico a reconstruirse, ¿cierto? A mí me parecería genial que los niños, y eso depende de uno, del hábito que les creemos, que los niños lleguen a ese desarrollo de conciencia y a esa capacidad de decir, necesito ir al rincón de la calma. Que logren esa autonomía. Que ellos solo reconozcan que están alterados y que necesitan un espacio para ellos, a mí me parecería clave para que sean niños exitosos en su vida adulta. Porque es que reconocer eso, póngase a ver, y a uno le cuesta. Pero volvemos a lo mismo. Hay que empezar por el ejemplo. Tenemos que empezar nosotros a reconocerlo también dentro de esta aplicación de lo que vamos a aprender ahorita. ¿También hay algún horario que sea más provechoso, más recomendable al inicio del día, después de levantarse, después de llegar del colegio? Quiero decir, primero quiero acabar de responder una pregunta anterior y vuelvo acá. O sea, cuando dicen los niños, si tú vas a un centro de yoga, ves un alto porcentaje de mujeres. Y cuando lo mismo pasa con las claves de yoga para niños, o nos ha pasado a nosotros, muchas niñas lo buscan, ¿cierto? Hay también muchos, muchos niños que lo buscan y les gusta y se conectan, ¿cierto? Bueno, eso era como por un lado. Pues como... ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que las mujeres se relajan más fácil o son más relajadas? ¿Necesitan más relajación? No, las mujeres buscan más en su interior y los hombres exhiben más, se pavonean. Por el tema de la emocionalidad también un poco. Sí, las mujeres... Pero frente a eso del sexo, bueno, del sexo y del ser niños, independiente del sexo, yo preguntaba ahora, o me decías a mí que si yo he practicado yoga, y yo sí lo he hecho, pero digamos que yo he sido una persona muy activa físicamente desde niña porque necesitaba encontrar algo en qué canalizar mis energías. Sí, usted todavía. Sí, y donde a mí me sentaron a hacer yoga, pues yo creo que a mí me hubiese costado un montón. Exacto. Y las veces que lo he hecho, lo he hecho pensando en ejercitar el cuerpo y no la mente, ¿cierto? Yo estoy haciendo yoga y estoy pensando en que voy a mejorar mi elasticidad, en que se me va a elongar no sé qué, en que tengo que apretar aquí, ¿cierto? Pero porque yo necesito cosas donde... Ya te... Ya te... Ya te... Ya... Las clases de yoga para niños, primero te contesto. No hay ningún horario específico. Puede usted practicar por la mañana para llenarse de energía, existe el saludo al sol por la mañana, saludo a la luna por la noche. ¿Cierto? Si quieres relajar a tu niño antes de acostarlo, hay una serie de asanas, de posturas que acompañan al niño hasta el momento de relajación y lo dejan en la camita. ¿Y eso las encuentra una fácil? Sí, eso es un cuento, es un cuentecito. Ah, bueno. Y en cuanto a la... A la... ¿Desfogada? Desfogada. Ya eso sí depende mucho de uno y del grupo. Afortunadamente, los grupos como que ellos llegan y se unifican, o sea, los ciertos comportamientos priman y llaman más y hacen que el grupo empiece como a tener un mismo ritmo, ¿cierto? Entonces, las clases tienen un electrocardiograma que uno tiene que leer rápido. O sea, a veces, por ejemplo, las situaciones... Carlos parece un electrocardiograma. Sí, yo... Sí, yo... Sí, yo... Hay que leerlo. Por ejemplo, a veces los niños llegan... Entonces, yo digo, tengo que cansarlos. Entonces, iniciamos con una serie de canciones que son unos bailes, pero esos bailes lo que hacen es... Yo los guío para que bailen de cierta forma, para que vayan calentando el cuerpo. Los adultos, cuando van a jogar, no calientan antes, pero lo que pasa es que los niños entran y salen de las posturas muy rápido. Entonces, si ellos no calientan el cuerpo, fácilmente pueden llegar a lastimarse. Y hay ciertas posturas que es mejor no enseñarles. Ok. Pues... Pues vamos a venir entonces a aprender unos ejercicios básicos que podemos hacer con los niños en la casa, con una intención y de una manera específica. Ya Carlos nos va a enseñar también a leer el electrocardiograma. El electrocardiograma. Anótalo, anótalo. Anótalo, 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 anótalo. Nos vamos a ir a la pausa con nuestras grandes citas pequeñitas y ya retomamos. Que seguramente salió de una gran meditación. La tía le dijo, Rafaela, ¿tú cuántos años tienes? Tengo tres años. ¿Y cuándo los cumpliste? Pues tía, cuando se me acabaron los dos. Simple, simple. Volver a lo simple. Ya volvemos, a paso, a paso. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a paso, a paso con la práctica y ya vienen animados o relajados. No sé cómo vendrán. Manolo, viene Manolo Valencia y Samuel Gómez. Manolo, le date la mano a Manolo. ¿Y quién creyera que yo asociaría al Manolo con nombre de papeleta? Y no, creo que es súper tranquila. Es un caballero. Hacen yoga desde los tres años. Manolo, ¿tiene cuántos años? Cinco. Cinco, o sea que ya llevas una experiencia de dos años. Y Samuel, ¿tú tienes cuántos años, Samuel? Ocho. Ocho. ¿Y cuántas veces a la semana o al día hacen yoga? Yo los martes. ¿Y practicas en la casa? Ay, viejo, quedó en evidencia. Solo con el monstruo. Porque ¿cómo es el eslogan? ¿La práctica? Solo la práctica hace posible la transformación. Eso me gusta, levánatela. Y le tengo otra. Karate, karate y patinador. Karate y patinador. Y Manolo, ¿practicas en la casa? También vas a la clase y ya. Pero, por ejemplo, una forma de practicar en la casa es ponerse derechito, ¿no? Ya, ahí hay práctica en la casa. Las mamás en eso son expertas en yoga. Mío, padre, de hecho. Manolo, ¿y qué te gusta el yoga? Que no se pueden dormir. Ah, que no se puede dormir. Sí, a veces. Sobre todo a los niños es que les cuesta un montón dormirse. Yo a veces digo, wey, pucha, ¿será que les duele o qué? Sí, súper importante. ¿Les duele el sueño? ¿A ti qué es lo que te gusta el yoga? Nacer las posturas. ¿Y cuál es tu postura favorita? La de la rana. ¿La de la rana? ¿Con la que yo arranqué? Sí, la estaba yendo bonita bien, sí. Hoy me la inventé, ¿cierto? Muy bien, ¿qué tenemos preparado para la práctica? ¿Qué vamos a enseñarle a los padres y a los niños? Lo primero es, Manolo y Samuel hicieron algo ya súper importante y es que a pesar de que estaban muy activos, jugando en el parque, esperaron con mucha tranquilidad. Pues, están... Desde que inició el programa, sentados, esperaron. Entonces, ya inició un proceso de llegar y ya han ido mirando que están en esto y es sobre la clase. O sea, ya tienen conciencia de que están aquí en yoga, ¿cierto? Entonces, nos quitamos los zapatos. Un segundito. ¿Se echarán talco? ¿Sí? Vamos a ver, sí, sí. Yo tengo un monstruo detector también de dolores. De dolores. Pero no, estamos bien, estamos bien. ¿Tiene eso alguna razón? Sí, sí. ¿Cómo la conexión tierra, energía, chi, cunca, con...? No, 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 yo no llego hasta allá. Ok. Básicamente, vamos a hacer eso. Eso. ¿Dices ser consciente, poner los pies sobre la tierra? Entonces, pongan los zapatos donde es, ¿cierto? Aquí lo que pasa es que la conciencia de los objetos... Yo voy a preguntar algo, pero sigue usted allí. ¿En la casa son iguales con el orden? Vea, que sí, que funciona también en la casa. Ay, perdón. Por ejemplo, la conciencia de los objetos, la forma, los zapatos, Manolo. Entonces, la forma como ponemos los zapatos, también habla de la forma como manejamos nuestro cuerpo. Muchas veces ellos llegan y ponen un zapato así y otro así. Entonces, yo los pongo a caminar así, ¿cierto? Para que entiendan que también la postura correcta de las cosas es la postura correcta del cuerpo, ¿cierto? Ellos llegan y organizan el salón, siempre extendemos una cobijita, ¿cierto? Ellos mismos ayudan, preparan el salón y al terminar la clase volvemos entre todos y ordenamos el salón. Entonces, como en forma de conciencia, estábamos entrando a un espacio que tiene ciertas características. Venga, acá un segundito. Yo aquí dando la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Contanos un poquito. Lo primero que vamos a hacer es, ya llegamos. O sea, ellos ya llegaron, ya saben dónde están, se quitaron los zapatos, los pusieron de forma correcta. Están conscientes de que está empezando una práctica de yoga. Entonces, pero también para seguir con esa práctica de yoga, lo primero que hacemos es un pequeño masajito al cerebro como para ya empezar a limpiar pensamientos innecesarios y empezar en el ejercicio de unir mente y cuerpo, ¿cierto? Entonces, vamos. Inhalamos. Inhalamos. Entonces, ahí empieza el proceso de... La abejita es como el timer, pues. Sí. Sí, sí. De otra manera. De cualquier juguete que tenga uno en la casa. Sí, con cualquier cosita. De cuerdita. De cuerdita. Lo importante es que realmente esta respiración se llama la respiración de la abeja y consiste... Es como una forma simple de hacer el hombro. Entonces, uno inhala y por lo general... Aquí, bien sentadito. Por lo general, una cosa importante es la sonrisa. Es un ejercicio que se va haciendo a través del tiempo. A medida que vamos haciendo estas posturas, mantener una sonrisa, ¿cierto? Entonces, toda la clase, pues yo hago pequeñas correcciones de posturas, ¿cierto? Y luego empieza... Esto es como un ritual. Siempre la clase empieza así. Entonces, esta clase es un viaje al interior de nosotros mismos para descubrir cómo tener... ¿Qué? El equilibrio. Entonces, vamos a hacer una clase sobre el equilibrio. Es como una forma de llegar y entender que eso no está afuera. La clase es un viaje al interior de nosotros mismos para descubrir algo. Y nunca hay competencia. Nunca miramos al otro. Pasa que se miran, se burlan y todo. Pero tratamos de minimizar eso con el tiempo, ¿cierto? Entonces, espero que el burbujero funcione esta vez. Eso de la competencia es tan importante. Esta sociedad que se ha vuelto tan competitiva desde los niños. Todo es una competencia. Todo es una competencia. Y nosotros nos encargamos de eso. Bueno, el que acabe primero. ¡Ay, le va a ganar su hermanita! Compitiendo y comparando. Sí. No, acá... Yo insisto mucho que esta clase... Pues que yoga no es para... No tiene nada que ver con nadie más. No importa a nadie más. O sea, sí hay que ser cuidadoso y respetuoso con los otros. Y conservar los espacios. Cuando hagamos movimientos no aporrear al otro, ¿cierto? Pero es con uno. Esto es solo conmigo. Y es un proceso en el que no hay una competencia. Ni voy a... ¿Tres minutos? ¿Listo? Tres minutos. Entonces, bueno, arriba. Quedan tres minutos. Vamos a terminar esto súper rápido. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mostrar cómo es... En qué consiste la concentración y la desconcentración. Pues sin no estar concentrado. Entonces, en Filita, ustedes ya hicieron la avestruz, ¿cierto? Lo hicimos en clase el martes. Entonces, ¿quién quiere pasar primero en la avestruz? Caminar de un lado a la caballerosía, ¿no? Así le gustaba. Como no hay competencia. Un momento, un momento. Caminar desde allá hasta acá en la postura de la avestruz. Haz la postura de la avestruz. Acuérdate. Punticas de los pies. Eso. Manos atrás. Y ahora vas a mirar las burbujas. Mira las burbujas. Derechito, derechito. Mira las burbujas. Y ahora ahí, mirando, cierra los ojos y hace el árbol. Con los ojos cerrados. Listo. Entonces, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Ahora abre los ojos, baja los pies. Un segundito. Ven tú también. Ahí estamos viendo. Ven en el avestruz. En el avestruz, en el avestruz. Y mirando las burbujas. ¿La saco? Sí. Vamos. Mira las burbujas. Bueno, Samuel está increíble. Tremendas puntas. Ahora, el árbol con los ojos cerrados. Ah, este pedo. Listo. Entonces, aquí, ya. La mirada, aquí, aquí, pues, el burbujero no dio tantas burbujas como esperábamos. Pero lo que pasa es que cuando la mirada reposa en el punto amigo, yo puedo apoyarme ahí y hacer una postura de equilibrio. Si mi mirada está inquieta, yo pierdo el equilibrio. Entonces, entonces, esos ejercicios, vamos, entonces, ahora busquen el punto amigo que quieren mirar. O para allá, para allá para que los vean. Ah, amigo. Busquen un punto amigo. Miren un punto fijo, un punto fijo. La cámara. Al frente, arriba, al frente, al frente. Y ahora, tomen aire y hagan la postura del árbol. Respiren, respiren. Carlos, lo que me parece chévere, esto es que uno está acostumbrado, tiene el prejuicio de que yoga es simplemente relajación, silencio, una sola posición. Y aquí es una cuestión muy activa también, divertida, en juego. Bajen los brazos y al otro lado, con la otra pierna, inhalen. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando ponemos la mirada en el punto amigo, el cuerpo se agarra de ahí. O sea, la atención, la mente y el cuerpo se unen. Mira un punto fijo. Mira un punto fijo, Manolo. Y entonces, ese ejercicio de equilibrio ayuda a facilitar la concentración. Hasta luego, me demore mucho. Bueno, pues son como, digamos que unos principios que ustedes pueden aplicar en la casa con los hijos. ¿Cómo se llama el librito? No, estos, los de ustedes. Ah, estos mismos. Sí, estos mismos. No, pero de las asanas y de las posturas. Ah, se busca en internet, en YouTube, es un cuentecito en inglés, que es yoga, asanas para ir a dormir o asanas para dormir bien o yoga para dormir bien. No, para niños ni nada, las mismas. Sí, busquemosla. Yoga para dormir bien, nos acabó el tiempo. Ah, busquenla, busquenla. Ahí dejamos la tarea. Es un cuentecito de unas posturas de yoga que llevan al niño a la cama. Bueno, para irse a dormir, pero estos ejercicios para que se concentren antes de iniciar una jornada de tareas, antes de que, como dijimos al comienzo, se vuelva toda una tortura. Así es, así es. Tiene que ser antes. Aplicarlo y aprovecharlo todos en casa. Y esto se puede hacer en combo, en familia, entre más gente mejor, cuidadores, abuelos, un ratico de respiración. Y recuerden, el minuto de la emergencia, que a muchos nos puede salvar de unas ranas, de un estrés, de unos castellos. Para ellos y para uno. Para eso es para todos. Los esperamos mañana en el Festival Buen Comienzo, para que juntos volvamos a lo simple. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.